¿Cómo le voy a decir a un corrupto que se robó 40 millones en Honduras de los hospitales mientras la gente se muere? ¿Cómo le voy a levantar las manos y le voy a decir, varón de Dios, Dios está contigo? Hay de ti, pastor, que le fortalece las manos a los corruptos en mi país. Hay de ti, sin H. Es mejor que no hayas nacido en mi tierra. Miserable. Dicen atrevidamente a los que me irritan, a Dios lo irrita, quitarle el bocado al pobre. A Dios lo irrita, atropellar al huérfano y a la viuda. A Dios lo irrita, las injusticias. A Dios lo irrita, el que se aplauda a los corruptos. Y está en la cárcel la gente que no debe nada. Es la gente que conoce la cárcel, no hace nada. Pero nada fuera de eso. Es que hay ministros. Hay ministros. Que se confabulan. Que se confabulan. Que han construido iglesias con dinero de políticos corruptos. Y por eso. Ya nadie cree en nadie. Y por eso. Cuando evangelizamos gente en la calle. La gente ya no cree. People no believe no more. Dicen a los que me irritan. Jehová dijo paz tendréis. Y cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón. Obstinación es un tipo que se quiere quedar en el poder. Esa es obstinación. Un tipo obstinado por el poder. Detrás de la obstinación. De su corazón. Dicen. No te vendrá mal. No vendrá mal a vosotros. Verso 18. ¿Por qué? Porque ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová? Y vio y oyó sus palabras. El año pasado en septiembre. Una madrugada yo estaba en el secreto de él. Vi la pandemia que venía. Miré cómo entró por las fronteras de esta nación. Vi la plaga como se regaba. Pero también miré el cerco de Dios alrededor nuestro. Muchos me preguntan. ¿Y no se le ha muerto gente? No, ni tengo planes también. La gente no se me muere aquí. ¿Quién estuvo en el secreto y vio y oyó a Dios? Cuando vienes de oír a Dios. Cuando vienes y escuchas al Señor. Ya no te importa a quién caerle bien y a quién no. No importa si se sientas bien a alguien o no. Escúchame. ¿Por qué de qué me sirve cien millones de likes? ¿Qué es bueno tener millones de likes? En mi página. En mi página. Y arriba un deslaje. Y over there in the heavens is a dislike.